Ante tanta gente, estoy muy nervioso, pero bueno. ¿Y cómo arrancaste que tu mamá te insistió para que empezaras a cantar? Así es, así es. Después de una dura etapa que hemos tenido... ¿Qué te pasó? ...como familia. Bueno, cuando era chiquito mis papás se divorciaron. Bueno, después he tenido muchos problemas económicos. Y he llegado a ver a mi mamá dormir en un colchón. Entonces nos han embargado todo de la casa por las deudas que teníamos. Y eso me ha llevado a mí a malas decisiones. Que por suerte, gracias a mi mamá... ¿Malas decisiones tuyas? Sí, 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 malas decisiones mías. Y por suerte, gracias a mi mamá, que la amo muchísimo, gracias a ella. Me ha insistido en hacer clases de canto. En realidad eran clases de guitarra. Me ha recibido Germán Andrada, un amigo mío, que desde ese momento somos amigos. Me ha recibido él, me ha dicho que ya no hacían clases de guitarra, ya no hacían clases de guitarra en el Centro de Actividades Juveniles. Pero hay clases de canto, fíjate si te gusta, me ha dicho. Y ahí entraste. Y ahí entré. Así que bueno. Bueno, vamos a ver cómo canta. Me parece que por el tiempo que tenemos va a ser el último participante de la noche. Señores, Lionel Díaz. Hasta acá hay tres que son finalistas. Vamos, Lionel. Después de superar un difícil momento en su vida, hoy va a cantar acá con la presencia de toda la familia, de todo Santiago del Estero, acá en este nodo tecnológico de todo el país que te está mirando, a través de la pantalla del 13 y en muchos lados más. Señoras y señores, canta de Santiago del Estero, timazo de Jorge Rojas cuando se enferma el amor, y el señor Lionel Díaz, música maestro. Vamos. ¡Vamos, Lionel! No sé en qué abrazo una noche Se nos perdió la pasión Se vuelve gris la mirada Cuando se enferma el amor Como un poema olvidado De alguna vieja canción Se marchitó la promesa Que nos juramos tú y yo Que hicimos mal, amor mío Que se hace triste la risa No encuentro ni una caricia Que no se ha vuelto rutina Amor, amor Porque el amor A veces calla y a veces grita Quieres dejarme Pero no quieres Vas a perderme Pero no cedes Amor, amor Porque el amor A veces sangra como una herida Voy a perderte Pero te siento Pero te siento Que voy a amarte De toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Leónel, buenas noches. Me alegro mucho que la vida te haya llevado a elegir ser cantante. Me alegro mucho que no haya habido clases de guitarra y hubieron clases de canto. Me alegro muchísimo. Si yo estuviera en mi escuela, te ato las manos, te ato las piernas, te ato porque quiero solo escuchar tu voz. Porque tenés una voz maravillosa. Gracias, Leónel. Preciosa interpretación. Adelante, tenés un futuro muy grande. Muy bien. Joaquín. Muchas gracias. Sí, sí, Leónel, contundente, contundente la afinación, la impostación, la transmisión, te lo descantaste. Así que nada que decirte, no sé qué te pasó en la vida ni en qué te equivocaste, pero te aseguro que en esto no. Así que dale duro para adelante. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Mi amor, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.